El Inder Medellín apoya a los atletas que se distinguen por su compromiso con el deporte y la convivencia. Inder Alcaldía de Medellín para todos existe un lugar y con el Inder Medellín presentamos el informe de los clavados porque se tuvieron que suspender las primeras finales debido otra vez a los vientos del norte. Vacías, así quedaron las plataformas y trampolines donde se deberían disputar las primeras finales de los clavados de los Juegos Centroamericanos. La razón, una nueva ola de vientos del norte que amenazaba la seguridad de los deportistas. Es muy peligroso, no se puedan hacer los clavos así con viento como el que está ocurriendo en este momento. Después de consultar con los delegados y entrenadores, el comité organizador tomó la decisión de reprogramar la fecha para disputar las finales de la primera jornada de los clavados a las que habían clasificado Diana Pineda, Sebastián Villa y Sebastián Morales. Son razones de seguridad y obviamente buscando la integridad de los atletas. Según la organización, para no alterar la programación de los Juegos, las finales de trampolines un metro afectadas por los ya famosos nortes se cumplirían el viernes o el domingo. La Liga de Natación de Antioquia te ofrece cursos de buceo para principiantes y avanzados. Mayores informes, PBX 430 1330.